Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este subcanal AndyReview En esta ocasión le vamos a estar compartiendo información importante sobre el juego de FIFA Mobile Información muy relevante, ahorita nos encontramos en la página oficial del FIFA Aquí nos habla de la actualización importante de la temporada Les vamos a estar platicando algunos rumores que hemos estado encontrándonos en las redes sociales Y pues de lo que ha publicado la página oficial Aquí nos está diciendo actualización importante de la temporada Aplicación de la temporada actual La temporada actual de FIFA Mobile va a ser más larga de las anteriores O sea que esta temporada pues se está diciendo que va a tardar un poco más De lo que han tardado las otras temporadas de las temporadas pasadas que ha presentado el FIFA ¿Esto a qué se debe? Pues más seguro se está debiendo a nuevas inclusiones de modos de juego Pues están mejorando algunos aspectos Recuerden que todavía no podemos modificar los números de los jugadores Ni nada por el estilo De igual manera los cobros de las faltas todavía no podemos elegir El jugador que nosotros vemos más conveniente que lo haga Y ojalá eso lo estén desarrollando Lo estén actualizando lo bien que lo estén incorporando al juego Para que tengamos una mejor interacción de nosotros con el juego Está recalcando que si se va a retardar un poco la próxima actualización Se está prolongando y se estima que llegará por el mes de octubre o noviembre O si no es que después de esos meses Aunque no podemos compartir la fecha exacta del lanzamiento de la nueva temporada Podemos prometer que será nuestra actualización más importante y emocionante de la fecha También nos está dando a conocer los próximos eventos que se van a venir dando en el FIFA Tenemos una lista completa de los nuevos eventos que llegarán en otoño Aquí estamos viendo en las imágenes Pues el evento de héroes nacionales va a seguir Y pues a lo mejor se actualiza un poco nada más con nuevos jugadores de otros continentes No sabemos de qué parte ahora nos estén incorporando los jugadores Y pues solamente nos queda esperar un poco más A ver, vamos a leerlo Esto dice Estos son algunos de los aspectos destacados que podemos compartir Actualización temática internacional de héroes nacionales No sabremos qué se vendrá Pero seguro que será algo que nos dejará muy felices a todos Las estrellas de retro volverá este año Este evento ya ha salido en otras temporadas de FIFA Esperemos que llegue otra vez Es un gran evento amigos Esperemos que nos cumplan con eso A ver, dice Un evento centrado en jugadores recién traspasados Este es el nuevo evento que se está inculcando ahora Ahí lo más seguro es que veamos a Cristiano en su nuevo equipo A Messi en su nuevo equipo Y jugadores que se traspasaron en esta temporada A lo mejor podamos obtener sus cartas Y pues nos beneficiemos con eso Los podremos disfrutar por un poco más de tiempo Dependerá, eso dependerá mucho de la actualización Ojalá que sí Podamos obtener a esos jugadores de una manera muy fácil y divertida A ver, también nos está hablando de un evento base para ganar un icono top Ese evento ya lo hemos estado jugando Ya se ha presentado en la actual temporada del FIFA Y pues la verdad es algo entretenido Vamos a ver qué actualizaciones Porque creo que se está trabajando en ello Todavía no podemos darles algo certero Y también nos está hablando de un evento temático de invierno y otoño Supongo que estos saldrán pues en los primeros meses de la fecha de la temporada Que se estimula que es en noviembre, diciembre y a lo mejor abarque hasta enero, febrero Esto no lo sabríamos decir Y también nos viene un evento que se llama Top Secret Ese no sabemos en qué realmente se va a estar especificando Tenemos que esperar la salida del juego para hablar de ello También nos está dando algo muy importante Y la verdad que para mí pues se me hizo muy interesante en compartirles Vamos a estar investigando un poco más Vamos a desarrollar este tema en unos próximos videos Nos está diciendo GRL de jugadores 110 más O sea que el límite para mejorar tu jugador era 110 De GRL era el máximo, ya no podía sobrepasar Pero esto nos está diciendo algo contradictorio Los límites de GRL de los jugadores superarán el GRL 110 A medida de que avance el resto de la temporada Esto quiere decir que los GRL llegarán hasta 120 esta temporada Hemos programado el desbloqueo de GRL por encima del 110 para octubre Esto se viene ya próximamente en octubre Esto ya está a la vuelta de la esquina amigos Vamos a ver qué onda con eso La verdad tendríamos mucho que hacer para mejorar en el juego Así que si quieres saber más sobre esto amigos Pues nos está diciendo aquí la noticia que regresemos en noviembre Para revisar lo que se viene Las nuevas actualizaciones de la temporada Así que estén atentos a nuestros videos amigos Porque les vamos a estar compartiendo lo más importante Aquí todavía tenemos una parte donde dice Preguntas más frecuentes ¿Cuándo empieza la nueva temporada de FIFA Mobile? A más tardar la fecha virtual será en octubre o en noviembre Es lo que les estamos diciendo A lo mejor ahí se presente la nueva actualización Por lo cual hay que esperar Y nos está dando algo que debemos de tomar muy en cuenta Que no se confirma la fecha exacta todavía Así que pues no caemos en mentiras Porque todavía no lo confirman Y pues aquí está dando otra especificación De cuándo se superará el GRL de 110 Pues como habíamos mencionado será en octubre Con la nueva actualización Ya en octubre podrán ver el GRL A su máximo esplendor de 120 Así que esta es toda la noticia amigos Espero les agrade Y suscríbanse al canal Porque tendremos mucho más Sobre estos nuevos juegos Que se van a venir para el Mobile Nuevas actualizaciones Recuerden que estamos Vamos a estarles avisando Sobre el nuevo juego de fútbol Que ha salido El Vive Live Soccer Que está próximo a salir Y nosotros estamos tan emocionados Como ustedes Recuerden que todavía no está disponible Y solamente es su versión de prueba Así que no caigan en mentiras Bueno amigos Esto es todo lo que les compartimos En este nuevo video Espero les guste Les agrade Y se suscriban al canal Nos vemos en un próximo video tutorial Hasta pronto